Hola, mi querido Juanpa. Espero te encuentres muy bien. Me emociona mucho estar aquí hoy contigo. Y pues sin más preámbulo, empecemos. Cuéntame, ¿qué le dirías a Juanpa del pasado? Número uno, le diría que siga con esa energía. Esa energía es capaz de hacer muchas cosas, que no deje que nadie la pague. Pero por otro lado, diría que arme contratos. Dime un consejo para Juanpa del pasado. Creo que hubiera estado bueno que Juanpa del pasado supiera que incluso cuando uno quiera ayudar, eso tiene que llevar cierta estructura y cierto profesionalismo que se da con contratos, con todas las partes. Y que a pesar de que todo el mundo está haciendo cosas por buena fe y pro bono, eso no significa que no se debe respetar ciertas fechas de entrega o ciertos procesos. ¿Qué tanto has cambiado? Pues imagínense, son cinco años. ¿Cuánto puede cambiar una persona de cinco años? Es muchísimo. Porque a pesar de que todavía no me sale bien la barba, soy mucho más, o quiero pensar que soy mucho más maduro de lo que era antes. Y me gustaría pensar que no he dejado que esa chispa de niñez se apague en mí. Y que ojalá me acompañe hasta que me muera. Y bien, dime, ¿qué diferencias hay entre el Juanpa actual y el Juanpa que inició el proyecto? Yo creo que sí somos dos personas distintas, ¿no? El otro era mucho más inocente, no conocía muchas cosas del mundo, de la vida en general, estaba viviendo más en una burbuja. Y me gustaría pensar que hoy esa burbuja ya reventó, conocí cosas del mundo y de la sociedad en general, de las cuales no me había adentrado antes. Pero creo que lo más bonito es que a pesar de que creo que sí somos dos personas diferentes, sigo manteniendo ese mismo espíritu de siempre tener ganas de hacer cosas nuevas, de aprender y de intentar dejarlo todo en la cancha. Gracias por ver el video.